Hola, bienvenido a tu curso de solfeo. El día de hoy estaremos viendo la nota de mí. Quiero que te fijes dónde está ubicada esta nota. Ok, muy bien, perfecto. Ahora te voy a pedir de que escuches primero el instrumento y luego trates de imitar con tu voz leyendo el pentagrama. Empezamos. Escucha primero el instrumento. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien, ahora hacemos con tu voz de la siguiente forma. Atento. Un, dos, tres, cuatro. Do, re, mi, re, do. Do, re, mi, re, do. Muy bien, continuamos con el siguiente ejercicio. Nuevamente te pido que escuches el instrumento y luego hacemos con tu voz. Atento. Un, dos, tres, cuatro. Ahora con tu voz. Un, dos, tres, cuatro. Do, re, mi, 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 re. Muy bien, continuamos con el siguiente ejercicio. Un, dos, tres, cuatro. Ahora con tu voz Un, dos, tres, cuatro Do, mi, do, mi, do, mi, do, mi Excelente, vamos por el último ejercicio Atento Un, dos, tres, cuatro Muy bien, ahora con tu voz Un, dos, tres, cuatro Mi, re, do, mi, re, do Mi, re, do, mi, re, do Excelente, ahora nos vamos a la práctica final Primero con tu instrumento y luego con tu voz Atento Un, dos, tres, cuatro Ahora con tu voz Un, dos, tres, cuatro Mi, re, do, re, mi, mi, mi Re, 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 mi, mi Mi, re, do, re, mi, mi, mi Re, re, mi, re, do Mi, re, do, re, do, re, do, re, do